¿Le cuento algo? La Constitución ya estaba escrita, no estábamos locos. ¿Le cuento algo más? La Constitución no solamente estaba escrita, sino que está operativa y funcionando desde el año 2009 aquí con nuestros vecinos los bolivianos. ¿Qué le parece? ¿Qué tal? ¿Cómo se siente estar pagando con plata de todos a un grupo de ineptos que no es capaz de pensar por sí mismo ni de crear nada? ¿Cómo se sienten? Yo tengo una rabia increíble. Tengo mucha rabia, mucha impotencia, mucha pena. Y no solo eso, nos quieren imponer, nos quieren enchufar una Constitución que es número 34 cuando nosotros como chilenos ya estamos calzando sobre los 47, 48. Porque éramos un país, éramos un país en franco desarrollo. Claro que nos faltaba mucho. Pero así empiezan las grandes urbes. Así que los invito este 4 de septiembre a votar rechazo. Y no solo a votar rechazo, sino que a seguir desenmascarando a este grupo neomarxista que está detrás de este gobierno y que nos quiera imponer un régimen comunista. Comunista.